¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Habrá íntegamente todo el mundo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven a contarles esta noche! ¿Qué fue? Muchas gracias, muchas gracias. Vengo a contarles un caso esta noche. ¿Qué le pasó a Juan de Cachimbú? Que yo era el teléfono, o como no me pasó a mí. ¡Aquella noche! Salimos de donde por la noche para coger la fresca. Y fuimos para la cumbre. ¿Por qué íbamos a hacer un asadero? Porque era el cumpleaños de oxígeno. que es el hijo de Juanillo Cajimbú, y de pa' cagarse. Pues llegamos allá arriba, ven y ven y pegamos allá. Nosotros tranquilos con las frescas, a hacer placer, tranquilos. Los chiquillos correteando, los chiquillos correteando. Y las mujeres ablantineando entre ellas. Y yo tenía ya el pico rojo y el caño maní y el chollillo en la mano. Tranquilo, tranquilo. Pegamos nosotros ablantineando, ablantineando. Y de buenas a primeras pasó un tal Agustín, que él procede de la pilisula, él es pilisular. Gente de estudio, gente de estudio. Él es, para que ustedes me entiendan, él es cura masajista. Los que curan a los masajistas. O algo así, cura masajista. Y resulta que Juanillo Cajimbú tenía una dolencia en el estado. Un que sí, que no. Y claro, estaba el hombre coño amargado. Y entonces le dijo el tal Agustín, eso no pasa nada, Juanillo. Eso es lo que tú necesitas, es un zambuquío. Tú lo que tienes que pegarte es un zambuquío en el estógamo. Cuando él dijo zambuquío, yo me dije, ¿y eso qué? Y eso lo amarramos por las patas. Con una soga goresa. Y lo zumbamos del puente abajo. Y él se queda un rato para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y el zambuquío lo deja quieto, 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 quieto. Serenito. Mire, qué gracia, mire. Yo me quedé pensando. Digo, más que me duela el corazón, mierda, me zumbó yo al puente abajo. Pero como era Juanillo, y digo, oye, un rompo que esto se va por el puente. Y fui yo para arriba. Mire, yo me asomé a la punta delante del puente y hasta la vista mía, hasta la vista mía, dio vuelta y miró para arriba. Digo, bajo mierda. Me metí para adentro. Digo, Juanillo, ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? Digo, sí, sí, coño. Es para curar, es para curar. Digo, tranquilo. Le hice un nudo. Digo, háganle un nudo corredizo y cochino. Tranque, tranque atrás. No sé a qué se le vaya, coño. Lo trancó bien ajustado. Hasta yo me acuerdo que lo revisé. Tranque, se dijo. Llegó a la punta delante. Yo me asomé otra vez. Digo, Juanillo, tú estás seguro. Digo, yo voy, 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 para que me cuje, para que me cuje. Digo, si tú, si tú quieres, mándale el viejo. Entonces le dijo el hombre, piensa en blanco. Y él pensó en el ron, en el blanco. Se llegó así, besando, besando. Y tran, para abajo. Digo, ahí va el hombre. Él vuelve, él vuelve. Los quemos arriba de los otros. Y la primera vez que él asomó arriba, parece que lo vi, coño, hinchado. Con, 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 con el hocico encarnado. Como queriendo pedir algo. Y yo acerté a verle que dijo, aparen esto, aparen esto y me bajó otra vez. Y yo, coño, yo vi a Juanillo apurado, ¿eh? No, no, coño, yo vi a Juanillo apurado. Él vuelve, él vuelve, tranquilo. La segunda vez que la asomó arriba, la oreja la tenía corgando. Y ya, era ya los ojos dando vueltas, 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 buscando premios, buscando premios, buscando premios. Aparen esto, aparen esto y me bajó otra vez. Y Juanillo está apurado, ¿eh? Juanillo está apurado, ¿ustedes lo vieron? Tranco la copa, la pongo en el suelo. Digo, vamos a esperar a que venga arriba otra vez. Y en el descansillo lo metemos para adentro, coño. Porque está apurado. Sí, sí, sí. Los pusimos de ahí. Agustín, ponga sangre y una mano, coño. Fue por culpa suya. Pizular. Cuando, cuando él llegó arriba otra vez, y apenas estrenó, me dijo, tranquilo, tranquilo, Juan. Le ajusté la oreja para que me oyera. Tranquilo, Juan. Tranquilo. Y yo, ¿qué pasó, Juan? Y dice, cállate, 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 cállate. Y yo, ¿qué fue? Y dice, mira, la primera vez que yo bajé para abajo, sentí un leñazo seco en el tronco de oído, que me da a mí, que fue un palo a cebuche. Me da a mí que fue a cebuche. Y yo, ¿pero qué fue? Y dice, cállate, 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 cállate. La segunda vez que yo bajé, iba ciego, sigo mirándome que fue, mirándome que fue, mirándome que fue. Digo, ¿qué fue, Juanillo? Y dice, cállate. Los chiquillos que estaban abajo celebrando un cumpleaños y me cogieron a mí de piñata, cabrón, y bajaba. Venga, hombre. Y son verdades. Bueno, señores, muy buenas noches. Un saludo a la gente en casa. Hasta luego.